señoras y señoras para los para que no lo vieron ayer se casa mañana lunes nada más y nada menos que la alcaldesa claudia pero que ayer lo conté mejor pero presidente dijiste que nos sorprendiéramos cuál es la pena o no sorprender hoy no nos tocaba a volverse a sorprender porque a doble que estamos invitados invitados y por la obvia hablar pero tengo todos los detalles mi amor así que a siéntense mis amores porque resulta que el diseñador del vestido de las dos que va a ser el gran diseñador norte santandereano ángel ya no lo máximo lo tenían escondido pero así escondido en la información la información de que el matrimonio pero escondido 300 personas invitadas tronco de matrimonio no es privado y claro un matrimonio 300 personas es privado los más allegados los más allegados y y y y y y y Gracias. Gracias. Gracias.